Y seguimos en el Happy TV verano, en Happy Hour, con esta manía Dakar que tiene todo el mundo, la Dakar manía. La Dakar manía, se puede decir. Está todo el mundo con el Dakar, de hecho hasta nosotros también, estamos cambiando de canal, vemos una noticia del Dakar y quedamos ahí mirando. Por más que no entendemos nada. No entendemos nada, pues sí. Más de uno no entiende nada del Dakar. Pero es como una pasión, ya que se instaló en la gente. Bueno, una de las malas noticias se puede decir del Dakar es el accidente que tuvo justo el participante venadense que teníamos, ¿no? Claro, justamente estuvimos charlando en la semana en el programa La Cruptelera con Edigardo, con la hija de este muchacho que nos comentó que en realidad está estable y tiene una ley de mejoría. Así que realmente es una buena noticia para todos los venadenses, ya que se habían estado hablando cosas muy feas. Se habían estado escorriendo rumores muy feas gracias a, y ahora no voy a recordar el nombre, pero bueno, la hija de Pichiqui que nos estuvo aclarando, dejando bien claro el panorama de que está bien. Y que tiene una ley de mejoría, pero que es una buena noticia. Lo importante es eso, que está bien él, que está estable, y bueno, lo demás es una competencia que se va a tener más oportunidades si él quiere, así que seguramente lo importante es eso. Pichiqui para rato, muchachos. Pero bueno, volviendo al Dakar en general, vamos a tener una nota del recuerdo, ya que estamos todos con esto del Dakar. Parece que fue ayer, cuando estábamos todos en la Ruta 8, mirando pasar los camiones, las camionetas, o triciclos, motos. O sea, más de uno dijeron, que es gente loca, se paran en la ruta para ver pasar un auto nada más, pero como decíamos, es una pasión que se instaló en la gente, así que vale la pena ver, son cosas que no se ven todos los días. Exactamente, además, bueno, sabemos que el Dakar no pasa más por Venado Tuerto, pero queríamos recordar ese momento cuando vimos pasar esas tremendas máquinas y los pilotos, los animales. El Dakar en Venado Tuerto, Dakar 2010, arrancando primero de enero de 2010 era. Primero de enero de 2010, ¿no? Vamos a ver el Dakar entonces, cuando estuvo en Venado Tuerto. Sonidos Claudio. Sonidos Claudio. DJ. Iluminación. Pantalla gigante. Lo mejor para tu fiesta. Yeah. Servicio de gastronomía propio. Atendemos toda la zona. Sonidos Claudio. Agüero 196. 15, 66, 77, 55. Particular. 4, 34, 576. Sonidos Claudio. Lo mejor para tu fiesta. Subtítulos Read surfaces, GATs, 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 PAS, GATs, GATs. Una chica en el cielo vive en mi océano salvaje Una radio que se cae mientras duerme el pájaro saca Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo Puedo ver pero no sé, todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la Virgen pasó siendo a la delta Una chica en el cielo vive en mi océano salvaje Una radio que se cae mientras duerme el pájaro saca Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo Chica!